No hace un año que salió de la casa donde se crió, pero ya se le olvidó hasta por donde bajó. ¡Ay, qué diosda! ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estratocho, que no conoce a una ruana, no sabe que es un costal, que nunca ha visto una espalma. No se ha sentado en butacas, no se ha cargado un canasto, no sabe que es un zarando. Nunca ha visto una manéa con que se manea una vaca. No ha hecho poco en el rastrojo, no sabe que es un abrojo, no ha caminado entre charcos. No se ha bañado con totuma y nunca ha cocinado con leña. No conoce la manguera por donde ella echaba el agua. Almuerzo nunca ha cargado y una olla nunca ha lavado y jamás se ha alumbrado con velas. ¡Ay, si la viera! ¡Ay, si la viera!